Hola, estamos aquí en el vivero árbol 2000, tenemos aquí un espécimen olivo negro, en otras partes se le conoce como siriam o árbol del pan, el nombre científico de este árbol es lucida, lucera, las dimensiones de este espécimen es una caja de 48 pulgadas, el calibre del tronco es entre 3.5 y 4 pulgadas a 30 centímetros del cepellón, la altura del árbol tiene aproximadamente de 4 a 5 metros y la tasa de crecimiento de este árbol es una tasa de crecimiento mediano, este árbol las ventajas que tiene es que es de consumo mediano de agua, es muy resistente a plagas y enfermedades y es un árbol excelente para la sombra.